¿Qué pasatiempos pueden controlar tu nivel de estrés? La neurociencia, pues se ha dicho que obviamente el estrés es algo que destruye poco a poco las células de nuestro cuerpo, incluyendo las cognitivas, lo que es la conciencia, el pensar mejor. Pero mira, pasatiempos como el bailar. ¿Te gusta bailar, Joel? Sí, sí me gusta bailar. Cuando me invitan a una boda... Bueno, a mí no me gusta bailar, pero hoy de repente bailo solo. La jardinería. ¿Te gusta la jardinería? Un poco. A mí me gusta sembrar arbolitos, pues no andar cortando florecitas. Pero hay club de jardinería. Ay, yo. Les encantan. La escritura. Escribe, escribe, escribe cartas, diarios, escribe lo que quieras. Ese es un hobby que controla tu estrés. Está comprobado que el escribir es terapéutico. También te va a ayudar mucho la música. El tipo de música que a ti te gusta.